Hoy, ante el cuerpo presente de un compañero caído, les pido a mi corporación que doblemos el esfuerzo, que hagamos valer que la pérdida de compañeros valiosos vale la pena, que vayamos allá y demostremos que somos gente buena de trabajo, como hoy lo ha demostrado en sus 33 años de vida, José Antonio Lumbraño Pérez. Lo vamos a recordar con cariño, con aprecio.